Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el valle central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo con voz que tengo en el oído intacta. Este es muchacho el mar, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto como un desesperado hacia la playa y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el aso ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello como la sombra azul de las estatuas. Cuanto tiempo duró nuestro saludo, no podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrazadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Lo cierto es que yo iba de un lado a otro. A veces chocaba con los árboles, chocaba con los mendigos. Me abría paso a través de un bosque de sillas y mesas. Con el alma en un hilo veía caer las grandes hojas. Pero todo era inútil. Cada vez me hundía más y más en una especie de jalea. La gente se reía de mis arrebatos. Los individuos se agitaban en sus butacas como algas movidas por las olas. Y las mujeres me dirigían miradas de odio, haciéndome subir, haciéndome bajar, haciéndome llorar y reír en contra de mi voluntad. De todo esto resultó un sentimiento de asco. Resultó una tempestad de frases incoherentes, amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso. Resultaron unos movimientos agotadores de caderas, aquellos bailes fúnebres que me dejaban sin respiración y que me impedían levantar cabeza durante días, durante noches. Yo iba de un lado a otro, es verdad. Mi alma flotaba en las calles pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura. Con una hoja de papel y un lápiz, yo entraba en los cementerios, dispuesto a no dejarme engañar. Daba vueltas y vueltas en torno al mismo asunto. Observaba de cerca las cosas. O en un ataque de ira me arrancaba los cabellos. De esa manera hice mi debut en las salas de clases. Como un herido a bala me arrastré por los ateneos. Crucé el umbral de las casas particulares. Con el filo de la lengua traté de comunicarme con los espectadores. Ellos leían el periódico o desaparecían detrás de un taxi. ¿A dónde ir entonces? A esas horas el comercio estaba cerrado. Yo pensaba en un trozo de cebolla visto durante la cena y en el abismo que nos separa de los otros abismos. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendincante. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada hago cuarenta horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a tres metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el solsonete de las quinientas horas semanales. ¿Por qué te entregas a esa piedra, niño de ojos almendrados, con el impuro pensamiento de derramarla contra el árbol? Quien no hace nunca daño a nadie, no se merece tan maltrato. Ya sea sauce pensativo, ya melancólico naranjo, debe ser siempre por el hombre bien distinguido y respetado. Niño perverso que lo hiera, hiere a su padre y a su hermano. Yo no comprendo francamente cómo es posible que un muchacho tenga este gesto tan indigno, siendo tan rubio y delicado. Seguramente que tu madre no sabe el cuervo que ha criado. Te creo un hombre verdadero. Yo pienso todo lo contrario. Creo que no hay en todo Chile niño tan malintencionado. ¿Por qué te entregas a esa piedra como a un puñal envenenado, tú que comprendes claramente la gran persona que es el árbol? Él da la fruta deleitosa, más que la leche, más que el nardo, leña de oro en el invierno, sombra de plata en el verano, y lo que es más que todo junto, crea los vientos y los pájaros. Piénsalo bien y reconoce que no hay amigo como el árbol. A donde quiera que te vuelvas, siempre lo encuentras a tu lado. Vayas pisando tierra firme o móvil mar alborotado. Estés meciéndote en la cuna o bien un día agonizando. Más fiel que el vidrio del espejo y más sumiso que un esclavo. Medita un poco lo que haces. Mira que Dios te está mirando. Ruega al Señor que te perdone de tan gravísimo pecado. Y nunca más la piedra ingrata salga silbando de tu mano. A recorrerme dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo, un instante volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío. Nunca se sabe apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana es justamente cuando está más cerca. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Algo me dice que la vida no es más que una quimera. Una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes. No sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra, en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas. Y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien, seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre, que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas, preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma? Viola piadosa. Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones a todo, viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar, cueca valseada, cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni sorsal, ni codorniza libre, ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Siaraguilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de su casa y te declaran una guerra a muerte, viola doliente. ¿Por qué tú no te vistes de payaso? ¿Por qué tú no te compras ni te vendes? ¿Por qué hablas la lengua de la tierra? Viola chilensis. ¿Por qué tú los aclaras en el acto? ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios grises como las piedras del desierto? ¿No te parece? En cambio tú, violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere, aguas arriba. Basta que tú los llames por su nombre, para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz, o cuando gritas como si te estuvieran degollando, viola volcánica. Lo que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso, porque tu canto sabe a dónde va perfectamente. Rayos son los que salen de tu voz hacia los cuatro puntos cardinales, vendimiador ardiente de ojos negros, violeta parra. Se te acusa de esto y del otro. Yo te conozco y digo quién eres, oh corderillo disfrazado de lobo, violeta parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, sacristana cuyaca de andacoyo, tejedora palillo y abolillo, arregladora vieja de angelitos, violeta parra. Los veteranos del setenta y nueve lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura, lámpara sangre. Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, viola funebris. Yo no sé qué decir en esta hora. La cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra violeta aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido? Para verte mejor, cierro los ojos y retrocedo a los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui, río Cautín, Lautaro, Villa Alegre, año 1927, violeta parra. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, violeta parra. Esto es lo que quería decirte. Continúa tejiendo tus alambres, tus ponchos araucanos, tus cantaritos de quinchamalí. Continúa puliendo noche y día tus toromiros de madera sagrada, sin aflicción, sin lágrimas inútiles, o si quieres, con lágrimas ardientes. Y recuerda que eres un corderillo disfrazado de lobo. Yo no permito que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a carcajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Déjense de preguntas. En el lecho de muerte cada uno se rasca con sus uñas. Además, una cosa, yo no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de once varas. Se me pegó la lengua al paladar. Tengo una sed ardiente de expresión, pero no puedo construir una frase. Ya se cumplió la maldición de mi suegra. Se me pegó la lengua al paladar. ¿Qué estará sucediendo en el infierno que se me ponen rojas las orejas? Tengo un dolor que no me deja hablar. Puedo decir palabras aisladas. Árbol, árabe, sombra, tinta china. Pero no puedo construir una frase. Apenas puedo mantenerme en pie. Estoy hecho un cadáver ambulante. No soporto ni el agua de la llave. Se me pegó la lengua al paladar. No soporto ni el aire del jardín. Algo debe pasar en el infierno porque me están ardiendo las orejas. Me está saliendo sangre de narices. ¿Saben lo que me pasa con mi novia? La sorprendí besándose con otro. Tuve que darle su buena paliza. De lo contrario, el tipo la desflora. Pero ahora me quiero divertir. Empezar a cavar mi sepultura. Quiero bailar hasta caerme muerto. Pero que no me tilden de borracho. Veo perfectamente donde piso. ¿Ven cómo puedo hacer lo que me place? Puedo sentarme con la pierna encima. Puedo tocar un pito imaginario. Puedo bailar un vals imaginario. Puedo tomarme un trago imaginario. Puedo pegarme un tiro imaginario. Hoy además estoy de cumpleaños. Pongan todas las sillas a la mesa. Voy a bailar un vals con una silla. Se me pegó la lengua al paladar. Yo me gano la vida como puedo. Pongan todas las sillas a la mesa. Yo no me esquino nada a los amigos. Trago a disposición de los amigos. Novia a disposición de los amigos. Todo a disposición de los amigos. Pero que no me vengan con abusos. Que el alcohol me hace delirar. La soledad me hace delirar. La injusticia me hace delirar. El delirio me hace delirar. ¿Saben lo que me dijo un capuchino? No comas nunca dulce de pepino. No, ¿saben lo que me dijo un franciscano? No te limpies el traste con la mano. Se me pegó la lengua al paladar. Ya no estoy en mi casa. Ando en Valparaíso. Hace tiempo que estaba escribiendo poemas espantosos y preparando clases espantosas. Terminó la comedia. Dentro de unos minutos parto para Chillán en bicicleta. No me quedo ni un día más aquí. Solo estoy esperando que se me sequen un poco las plumas. Si preguntan por mí, digan que ando en el sur y que no vuelvo hasta el próximo mes. Digan que estoy enfermo de viruela. Atiendan el teléfono. Que no oyen el ruido del teléfono. Ese ruido maldito del teléfono va a terminar volviéndome loco. Si preguntan por mí, pueden decir que me llevaron preso. Digan que fui a Chillán a visitar la tumba de mi padre. Yo no trabajo ni un minuto más. Basta con lo que he hecho. Que no basta con todo lo que he hecho. Hasta cuando demonios quieren que siga siendo el ridículo. Juro no escribir nunca más un verso. Juro no resolver más ecuaciones. Se terminó la cosa para siempre. A Chillán los boletos. A recorrer los lugares sagrados. Tengo unas ganas locas de gritar. Viva la cordillera de los Andes. Muera la cordillera de la costa. La razón ni siquiera la sospecho. Pero no puedo más. Viva la cordillera de los Andes. Muera la cordillera de la costa. Hace cuarenta años que quería romper el horizonte. Ir más allá de mis propias narices. Pero no me atrevía. Ahora no, señores. Se terminaron las contemplaciones. Viva la cordillera de los Andes. Muera la cordillera de la costa. Oyeron lo que dije. Se terminaron las contemplaciones. Viva la cordillera de los Andes. Muera la cordillera de la costa. Claro que no respondo si se me cortan las cuerdas vocales. En un caso como este es bastante probable que se corten. Bueno, si se me cortan quiere decir que no tengo remedio. Que se perdió la última esperanza. Yo soy un mercader indiferente a las puestas de sol. Un profesor de pantalones verdes que se deshacen gotas de rocío. Un pequeño burguesa es lo que soy. ¿Qué me importan a mí los arreboles? Sin embargo, me subo a los balcones para gritar a todo lo que doy. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Perdonadme si pierdo la razón en el jardín de la naturaleza. Pero debo gritar hasta morir. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Pobre Cristo de Elqui, dicen mis detractores. No podemos creer en su doctrina. No queremos ser pobres como él. No tiene más que un mísero par de sandalias. En este mundo hay que pasarlo bien. La pobreza es un signo de inferioridad. A mí se me enseñó que ni el Padre ni el Hijo fueron ricos. Supongo que tampoco lo será el Espíritu Santo. Ni palacios, ni fundos, ni vehículos. Ninguno de los tres necesita de bienes materiales. Y no por eso dejan de ser Dios. Al contrario, ¿verdad? Es por esto que yo no me preocupo cuando mis detractores me descalifican. Por el hecho de tener una sola túnica, una sola camisa, un solo par de calzoncillos negros. Mientras más pobres, mientras más humildes, más nos parecemos al Señor. Arrodillémonos esta vez a rogar por el alma de los ricos. Padre nuestro que estás en el cielo. A medida que vayan cayendo las hojas del calendario, muchos Cristos aparecerán en escena. De esto no quepa la menor duda. Todos aficionados como yo, pero ninguno Cristo de verdad. Unos vendrán del norte del país a predicar sus sanos pensamientos. Otros vendrán del sur, sin mencionar a los que ya vinieron, entre los cuales me cuento yo mismo. Que no soy otra cosa que uno más. Un taumaturgo de menor cuantía. Un charlatán, como dicen algunos. Un impostor que le tiene terror al trabajo. Si supieran el daño moral que me hacen, es para no creer nunca más en el prójimo. A veces me pregunto, ¿para qué crestas me pariría mi madre? ¿Qué ganó con parir a un desdichado? La neurosis no es una enfermedad. Es una concentración de energía psíquica que debemos saber aprovechar. Un neurótico bien administrado rinde el doble o el triple que un sujeto normal. Tomen el caso de Napoleón Bonaparte, de don Miguel de Cervantes a Avedra, de don Alonso de Ercilla y Zúñiga, de Cristóbal Colón, del portugués Hernando de Magallanes, el primero que dio la vuelta al mundo, y de tantos otros genios inconmensurables. ¿Quién va a poner en duda la grandeza de todos estos hombres? Y sin embargo, todos eran neuróticos. Y ahora con ustedes nuestra sección Preguntas y Respuestas. Señor Cristo de Elqui, ¿qué piensa usted de los trajes de baño de una pieza? No tengo nada contra la juventud, a condición de que no exagere en la nota. Señor Cristo de Elqui, ¿qué opinión le merece la democracia cristiana? No tengo nada contra la democracia cristiana, a condición de que no exagere la nota. ¿Qué piensa usted de los concursos literarios? La competencia no resuelve nada, pues no somos caballos de carrera. Los condeno de todo corazón. En esto sí que soy intransigente. Señor Cristo de Elqui, ¿qué recomienda usted, autoritarismo o libre albedrío? No sé qué responderle. En verdad, en verdad, autoritarismo es sinónimo de represión. ¿Qué porvenir le ve a la Revolución Cubana? Caperucita Roja triunfará. Señor Cristo de Elqui, ¿tiene usted alguna opinión acerca del escabroso tema de las perversiones sexuales? No tengo nada contra las perversiones sexuales, a condición de que no se exagere la nota. Claro que yo propuno el amor platónico. ¿Nos podría aclarar este concepto? El amor platónico llega hasta el beso en la frente. Lo demás es trabajo del demonio. ¿Qué piensa usted de los bailes de máscaras? No tengo nada contra los bailes de máscaras, a condición de que no se exagere la nota. Nada contra la fiesta de la primavera, que cada cual se divierta a su modo. A condición de que nos demos cuenta de la fugacidad de todo esto, de la precariedad de todo esto, de la irrealidad de todo esto. ¿Qué gana un viejo con hacer gimnasia? ¿Qué ganará con hablar por teléfono? ¿Qué ganará con hacerse famoso? ¿Qué gana un viejo con mirarse al espejo? Nada. Hundirse cada vez más en el fango. Ya son las tres o cuatro de la madrugada. ¿Por qué no trata de quedarse dormido? Pero no, dele con hacer gimnasia. Dele con los llamaditos de larga distancia. Dele con Bach, con Beethoven, con Tchaikovsky. Dele con las miradas al espejo. Y dele con la obsesión de seguir respirando. Lamentable. Mejor apagar a la luz. Viejo ridículo, le dice su madre. Eres exactamente igual a tu padre. Él tampoco quería morir. Dios te dé vida para andar en auto. Dios te dé vida para hablar por teléfono. Dios te dé vida para respirar. Dios te dé vida para enterrar a tu madre. Te quedaste dormido, viejo ridículo. Pero el anciano no piensa dormir. No confundir llorar con dormir. La locomotora del tren instantáneo está en el lugar de destino, Puerto Montt. Y el último carro en el punto de partida, Santiago. La ventaja que presenta este tipo de tren consiste en que el viajero llega instantáneamente a Puerto Montt en el momento mismo de abordar el último carro en Santiago. Lo único que debe hacer a continuación es trasladarse con sus maletas por el interior del tren hasta llegar al primer carro. Una vez realizada esta operación, el viajero puede proceder a abandonar el tren instantáneo, que ha permanecido inmóvil durante el trayecto. Observación. Este tipo de tren directo sirve solo para viajes de ida. Padre nuestro que estás en el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el seño fruncido como si fuera su nombre vulgar y corriente, no pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo, desconstruyendo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo. Bajando de Machu Picchu, Perlas Chayay, me enamoré de una chola, Chihuas Chayay, más linda que una vicuña, Perlas Chayay, pero ella no me hizo caso, Palomitaí. Eres demasiado viejo, Perlas Chayay, me dijo y huyó riendo, Chihuas Chayay. Y yo me quedé pensando, Perlas Chayay, qué cosas tiene la vida, Palomitaí. Mejor que me vuelva a Chile, Perlas Chayay, donde me espera mi vieja, Chihuas Chayay, con mis siete ratoncitos, Perlas Chayay. Y aquí no ha pasado nada. ¡Wispa y ayayay! Un ojo blanco no me dice nada. ¿Hasta cuándo posar de inteligente? ¿Para qué completar un pensamiento hay que lanzar al aire las ideas? El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie. Y la fucsia parece bailarina. La tempestad, si no es sublime, aburre. Estoy harto del dios y del demonio. ¿Cuánto vale un par de pantalones? El galán se libera de su novia. Al orgullo lo pintan de pantuflas. Nunca discute el alma que se estima. Y la fucsia parece bailarina. El que se embarca en un violín naufraga. La doncella se casa con un viejo. Pobre gente no sabe lo que dice. Con el amor no se ruega a nadie. En vez de leche le salía sangre. Solo por diversión cantan las aves. Y la fucsia parece bailarina. Una noche me quise suicidar. El ruiseñor se ríe de sí mismo. La perfección es un tonel sin fondo. Todo lo transparente nos seduce. Estornudar es el placer mayor. Y la fucsia parece bailarina. Ya no queda muchacha que violar. En la sinceridad está el peligro. Yo me gano la vida a punta pies. Entre pecho y espalda hay un abismo. Hay que dejar morir al moribundo. Mi catedral es la sala de baño. Y la fucsia parece bailarina. Se reparte jamón a domicilio. ¿Puede verse la hora en una flor? Véndese crucifijo de ocasión. La ancianidad también tiene su premio. Los funerales solo dejan deudas. Júpiter eyacula sobre Leda. Y la fucsia parece bailarina. Todavía vivimos en un bosque. ¿No sentís el murmullo de las hojas? ¿Por qué no me diréis que estoy soñando? Lo que yo digo debe ser así. Me parece que tengo la razón. Yo también soy un dios a mi manera. Un creador que no produce nada. Yo me dedico a bostezar a fum. Y la fucsia parece bailarina. Antes de despedirme, Tengo derecho a un último deseo. Generoso lector. Quema este libro. No representa lo que quise decir. A pesar de que fue escrito con sangre. No representa lo que quise decir. Mi situación no puede ser más triste. Fui derrotado por mi propia sombra. Las palabras se vengaron de mí. Perdóname, lector. Perdóname, lector. Amistoso lector. Que no me pueda despedir de ti con un abrazo fiel. Me despido de ti con una triste sonrisa forzada. Puede que yo no sea más que eso. Pero, oye mi última palabra. Me retracto de todo lo dicho. Con la mayor amargura del mundo. Me retracto de todo lo que he dicho. Perdóname, lector. 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 Gracias.